En este tutorial os quiero enseñar cómo leer un gráfico. Los gráficos ahora vienen estandarizados, o sea, quiere decir que lo hacen para todos los idiomas, para que nos podamos entender todas con un mismo gráfico. Entonces, es fácil de saberlo porque te viene, cada punto que viene en el gráfico, te viene cómo se teje, ¿no? Te lo lees aquí y te lo explicas. Muchas veces, la verdad, es que no se... no llega a entenderlo... O sea, tienes que practicar algunos puntos, no todos. Sobre todo si no tienes mucha práctica en tejer, tienes que practicarlo varias veces porque a mí me ha pasado que muchas veces leo y digo, ah, esto significa tal y tal, lo hago y digo, no, pues no me sale igual, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente el no poner el punto donde, como se debe de tejer, con esa simplicidad nada más, ya no te sale lo mismo. Bueno, entonces, eso es por un lado, que hay que fijarse muy bien. Entonces, vamos a leer el gráfico. Este gráfico es que lo estoy haciendo yo y digo, bueno, pues voy a explicárselo. Esto es un suéter, voy a ponerlo un poquito más lejos para que lo veáis bien. Es un suéter que estoy tejiendo, yo lo estoy tejiendo en circular, que es otra cosa que os voy a explicar cómo se lee un gráfico cuando tú tejes en circular porque no es lo mismo que tejer en plano. Entonces, esto es un suéter que estoy tejiendo y es circular. Entonces, este punto es el que estoy haciendo y, bueno, he aprovechado para enseñaroslo. Entonces, lo primero que tenemos, que vemos, es que, vamos a acercarlo más así, que hay gráficos, por ejemplo, este, tenemos las vueltas impares y las vueltas pares. Pero hay algunos gráficos que no vienen solamente bien en las vueltas impares porque las vueltas pares, que son las del revés, suelen ser o todo del revés o como caigan los puntos. De todas maneras, eso también lo he explicado. Entonces, estas son vueltas, te vienen las dos vueltas señalizadas porque las vueltas impares, o sea, las vueltas pares, perdón, que son las del revés, se teje también. O sea, no es, si fuese del revés, pues diría, las vueltas pares son del revés o cómo se presentan los puntos. Si tú empiezas a tejer y ves que un punto viene del derecho, los tejedos del derecho y el que viene del revés, del revés. Pero este exactamente no. Entonces, este gráfico es para trabajar en plano. Entonces, tú comienzas a tejer desde aquí hacia la izquierda y cuando llegas y terminas, sigues tejiendo en la vuelta del revés, sigues tejiendo la vuelta número 2 del revés y sigues tejiendo por aquí, ¿no? Vas por aquí y sigues tejiendo hasta llegar aquí que vuelves a comenzar con el número 3. La vuelta número 3, que es así. Y luego la 4, para allá. Pero cuando se teje en redondo, en círculo, no se teje así. Se teje. Tú comienzas la vuelta número 1 y cuando termina, como en circular, tú sigues tejiendo por el lado del derecho. O sea, yo estoy tejiendo... Voy otra vez a ponerlo más lejos para que lo veáis. Yo estoy tejiendo aquí, ¿no? Porque, bueno, este es el final, que está el centro de la espalda. Yo empiezo a tejer y llego aquí. Al llegar aquí, yo... Si yo fuese en plano, pues volvería y seguiría tejiendo por el revés, ¿no? Pero como es en redondo, yo tengo que seguir tejiendo, ¿no? Entonces, yo he empezado a tejer y llego aquí. Cuando ya he hecho todas las repeticiones que tengo que hacer. Y para empezar a hacer la segunda vuelta, no comienzo desde aquí. Para acá, para la derecha, no. Me vuelvo a la derecha y comienzo la segunda vuelta desde aquí. Y comienzo desde la derecha hasta la izquierda. Y luego, para hacer la vuelta número 3, igual. O sea, quiere decir que todas las vueltas las comienzo en el lado derecho. Las impares y las pares. Cuando se trabaja en circular. Ahora, otra cosa... Por ejemplo, aquí vienen estos símbolos de aquí que cada uno tiene su significado. Estos de aquí son como una especie de ochos pequeños. Estos de aquí son como si fuese unos ochos que esta lana como lleva un poco de moed no se nota mucho. Pero es como unos ochos pequeños. Entonces, el gráfico te dice también si los puntos son múltiplos. Por ejemplo, estos son múltiplos de 30 más 4. Y luego hacen los orillos. Porque, claro, los orillos son para coser la prenda. Porque esto es para hacerla en plano. Entonces, los orillos siempre o por regla general vienen señalizados con una X. Este es el punto de orillo. Como se trabaja en plano pues el punto de orillo también en la vuelta en el lado izquierdo. Y luego ya se comienza a tejer por ejemplo las rayitas estas que van horizontales que ya en todos los gráficos vienen porque ya os digo que son estándar. Pues esto significa que se trabaja el punto del revés por el lado del derecho. O sea que este por el lado del derecho lo trabaja del revés y luego cuando va a hacer la segunda vuelta se trabaja del revés. O sea, en el lado del revés se trabaja del revés. Para que vaya saliendo sale el punto este es el lado derecho del suéter y como veis sale se va tejiendo del revés. Entonces este punto que es el primero de aquí siempre lo hace por el lado del derecho lo hace del revés y por el lado del revés lo hace del derecho. Entonces y cuando cuando quieres que te salga en el derecho de la de la prenda quieres que te salga del revés el punto que te salga así del revés cuando estás trabajando en círculo siempre se trabaja del revés. Siempre siempre del revés. Y cuando quieres que te salga el punto de jersey lo que es este cuando quieres que te salga la espalda la estoy haciendo en punto jersey pues se teje siempre se teje del derecho en círculo cuando se teje en plano no se teje en plano es por el lado del derecho del derecho y por el lado del revés del revés y cuando quieres que por el derecho te salga el punto del revés pues por el lado del derecho lo tejes del revés y por el lado del revés lo tejes del derecho cuando se trabaja en plano cuando se trabaja en círculo no en círculo es siempre del revés y siempre del derecho cuando quieres que te salga del derecho siempre del derecho y cuando quieres que te salga así siempre del revés en redondo si os dais cuenta yo esta parte de la espalda y yo sigo diciendo que estoy trabajando en círculo en redondo yo siempre lo dejo del derecho siempre y por el revés esta del revés y este el fondo del suete del punto que es del revés yo siempre lo tejo del revés trabajando en circular y por el lado del revés está del derecho o sea que es cuestión de de practicarlo y y de ver como como salen los puntos para entender cuando se teje en círculo bueno pues yo ya he tejido la parte de la espalda vamos a separarlo un poquito ya he tejido la parte de la espalda y ya voy a comenzar a tejer el punto entonces voy a deciros por donde voy a enseñaros como se se teje me toca la parte del revés que como yo he dicho si estuviera trabajando en plano pues comenzaría desde aquí hacia la derecha pero como estoy trabajando en redondo pues yo lo que me toca es el número 14 voy por aquí porque claro cuando se termina aquí vuelve a repetir el gráfico desde donde te diga porque muchas veces te dicen repite desde la una porque estos son 30 vueltas muchas veces dicen desde la una a la vuelta 30 pero en este caso tú haces el gráfico entero y cuando termina repite desde la 3 desde la número 3 a la número 20 solamente esto este trozo de aquí y ya va repitiendo repitiendo entonces ahora mismo yo voy por la 14 que es la vuelta del revés pero yo la comienzo por aquí entonces este símbolo que os voy a enseñar ahora que es lo que voy a hacer yo pasar este punto al lado derecho sin tejer pero como si fuese a tejerlo del revés esto en un gráfico lo veríais así por regla general todos los gráficos vienen como ya os he dicho que lo están haciendo para todos los idiomas igual pero puede ser que algunos no no lo hagan así pero bueno es muy difícil cuando veáis como este símbolo que es como si fuese una herradura significa lo que acabo yo de hacer que se pasa un punto del revés pero sin tejer a la aguja de la derecha a ponerlo más cerca este de aquí se desliza del revés con la hebra por el revés de la labor bueno pues como yo como decía vamos a hacer ahora he tejido estos tres puntos del derecho y dejo uno solamente porque este tengo que dejarlo dentro del rombo que estoy formando entonces viene este símbolo de aquí perdón este que lo pongo ese símbolo es el que viene entonces ¿cómo se teje este punto? dice tejer del derecho el segundo punto por delante del primero y sin dejar de caer la aguja tejer el primero del revés que se pone una leerlo y dice esto es horrible es muy fácil yo tengo que introducir el punto del revés dentro del rombo que estoy formando tengo aquí el punto del derecho todo lo que se hace tejo del derecho el segundo punto y sin dejar caer la aguja subo la hebra y el primer punto lo tejo del revés que es el que se va a quedar dentro entonces ya se me queda el punto del derecho que ya va formando se va formando así va llevando la dirección de la derecha para ir formando el rombo entonces sigo tejiendo los puntos que están dentro del rombo y ahora tengo que coger un punto de los de aquí y pasarlos dentro del rombo también pero tengo antes el punto del derecho que es lo que se hace con un imperdible con lo que vosotros tengáis yo como es un punto solo lo voy a hacer con un con un marca punto que no lo hago con nada pero para que lo veáis cojo el primer punto del derecho lo dejo por delante de la labor tejo el segundo punto del revés vuelvo a poner el punto del derecho en la aguja izquierda y lo tejo del derecho y ya he puesto el punto del revés dentro del rombo sigo tejiendo y ahora viene otra vez el mini mini 8 que es como yo he dicho como he dicho al principio se teje el segundo punto lo vamos a tejer del derecho lo tejemos y sin sacarlo de la aguja el primer punto se teje también del derecho y se sacan los dos a la vez y es el el 8 que se va formando bueno ya llegamos al a este símbolo de aquí este que son tres puntos y van cruz con una cruz o sea cruzado entre sí significa que se deslizan dos puntos en una aguja auxiliar por delante de la labor se teje del derecho el punto siguiente se vuelve a la aguja de los dos puntos que hemos puesto en la aguja auxiliar por delante de la labor se pone en la aguja izquierda un punto de esos dos se hace del revés y luego el siguiente punto del derecho pero es mucho más fácil verlo hacerlo que explicándolo aquí porque aquí parece muy difícil pero no es difícil entonces ahora a mí lo que me toca es yo ya he terminado este rombo este rombo ya lo he terminado y ahora me toca cerrarlo para que se cruce y vuelva y siga tejiendo otro rombo se tienen que cruzar estos dos puntos del derecho entonces lo que se hace tejo los puntos del revés que tengo antes de llegar al punto que queremos tejer y entonces nos quedamos con los tres puntos tenemos dos puntos del derecho dos puntos del derecho que son los que van formando el rombo y tengo solamente uno del revés pues con una aguja auxiliar yo utilizo esto pero vamos se cogen los dos primeros puntos que es uno del derecho y uno del revés entonces este punto que se queda aquí se teje volvemos devolvemos el punto del revés a la aguja izquierda seguimos nos seguimos quedando con este en la aguja de auxiliar lo tejemos del revés y luego subimos el punto el último punto que tenemos la aguja auxiliar y lo tejemos del derecho y esto es lo que hace voy a tejer un poco más para que veáis como es lo que hace que se crucen los dos puntos para ir formando otra vez ¿lo veis? aquí se cruza que es como aquí y es lo que hace que ya se vaya ahora tenemos que empezar a formar otra vez el rombo y esos son los puntos que quería enseñaros que parecen muy difícil pero la verdad es que no son difíciles ¿vale? y ya se sigue tejiendo aquí llegamos a este mini 8 que se teje ya sabéis se teje primero el segundo punto del derecho luego se teje el primero y se sacan los dos este rombo ya lo voy cerrando porque ya he llegado al máximo de puntos de ancho que quiero el rombo entonces como lo voy cerrando lo que hago es que voy sacando puntos de aquí para ir cerrando el rombo este punto se pone en una aguja auxiliar por delante de la labor pero vamos yo no lo hago pero se debe de hacer claro se puede escapar luego se recoge y se teje y ya hemos quitado un punto del rombo se sigue tejiendo y cuando falte un punto para tejer del revés lo dejamos porque queremos sacarlo fuera entonces lo que hago es que tejo el punto del derecho el punto guía que va guiando el rombo tejo el segundo del revés y lo saco y ya se va cerrando vamos cerrando el rombo y ahora llegamos otra vez al punto al punto cruzado cruzado entonces cogemos los dos puntos el del derecho y el revés lo vamos a poner por delante de la labor vamos a tejer vamos a tejer el siguiente punto del derecho luego vamos a recoger el punto del revés lo ponemos en la aguja izquierda lo tejemos del revés y luego volvemos a dejar el punto del derecho la aguja izquierda y se teje del derecho y ya hemos cruzado ya hemos cruzado el rombo y nada eso era lo que quería enseñaros como se puede como se lee un gráfico y algunos puntos del gráfico claro hay muchísimos pero algunos que parecen difíciles pero luego no son tantos y nada hasta la próxima la aguja izquierda